Este es un aviso especial del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua acerca del pronóstico de heladas agrometrológicas para los próximos tres días. Es muy importante recordar que estas heladas consideran los descensos térmicos capaces de ocasionar daños a los cultivos, aun con temperaturas por arriba de los 0 grados Celsius. Para el periodo del 13 al 15 de diciembre se pronostica que la segunda tormenta invernal de la temporada se extienda sobre el norte de México, mientras que el sistema frontal número 16 se estará desplazando sobre el noroeste, el norte y el noreste del país. Ambos sistemas estarán ocasionando ambiente muy frío a gélido con probabilidad de caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de Baja California, de Sonora, de Chihuahua y de Durango. También se espera evento de norte de moderado a fuerte sobre los litorales de Tamaulipas y de Veracruz asociados al desplazamiento de la masa de aire frío que estará dando impulso a este sistema frontal. Por otra parte tendremos también una circulación anticiclónica que estará propiciando baja probabilidad de precipitación en gran parte del territorio nacional, así como ambiente muy frío a frío durante el amanecer en zonas del centro de México con presencia de heladas en zonas montañosas. Durante la noche de este lunes y la madrugada del martes 13 de diciembre tendremos a la segunda tormenta invernal y al sistema frontal extendiéndose sobre el noroeste y norte de nuestro país, ocasionando temperaturas por debajo del punto de congelación sobre Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Tendremos presencia de probabilidad para la caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora y de Chihuahua. Durante el amanecer del día miércoles tendremos la segunda tormenta invernal internándose sobre los Estados Unidos, mientras que el frente frío número 16 se estará desplazando sobre el norte y el noreste de México. La probabilidad para la caída de nieve o agua nieve se estará manteniendo sobre las sierras de Baja California, de Sonora y de Chihuahua y se estará desplazando hacia el noroeste de Durango. También tendremos la presencia de heladas severas, es decir, temperaturas por debajo de los menos 3 grados Celsius, extendiéndose ampliamente sobre los estados de la Mesa del Norte. Por último, para la madrugada del jueves tendremos un ligero ascenso de las temperaturas sobre el noroeste del país, sin embargo, las temperaturas, las heladas de severas a intensas se estarán manteniendo sobre los estados de la Mesa del Norte, mientras que las heladas de moderadas a ligeras, es decir, temperaturas de 0 a 5 grados Celsius, se estarán extendiendo sobre los estados del noreste, del Bajío y del centro de México, donde permanecerán las heladas intensas. Es muy importante que durante esta temporada invernal permanezcas atento a los avisos por bajas temperaturas y por heladas debido a los riesgos que representan para nuestra salud y para diversos sistemas socioeconómicos. Para mayor información puedes consultar la página oficial del Servicio Metrológico Nacional de la Conagua y seguirnos en nuestras redes sociales.